No se le ve diferencial acá No se le ve diferencial acá No se le ve diferencial aquí Ahí dejó, ahí dejó marcado La verdad es como... ¿Verdad? A ver, no se le ve... Bueno, aquí no nos alcanza a ver si es diferencial Ibécil está arriba, ¿no? No se le ve ¿Por qué no vas a andar patinando? ¿Aquí? Mira, aquí se ven las... ¿Las vayan o no? Mira acá Ahí se ve ¡Nos vemos!